buenas tardes amigos salud un tequilita su servidor pepe mendoza el ladrero del desierto presentando un nuevo modelito este es una docerola la tapa es de teca una madera muy exótica muy bonita este es tapa arqueada o tapa cóncava como le quieran llamar doble cuerno extendido como yo le llamo su diapasón de ébano los aros y el fondo son de caoba en acabado negro espejo ahí está su entrada reforzada para jack como siempre la coloco su pin para talín como siempre este un distintivo de la marca es el brazo atornillado lleva una masa super fuerte para evitar arqueamientos los instrumentos tienen una garantía de arqueamiento de por vida con los cuidados adecuados obviamente este es una novedad y este garantiza la estabilidad del brazo de cualquier arqueamiento cualquier problema de que pueda surgir en esa parte que es el problema de todos todos los instrumentos esta es novedad mía este lleva una pastilla de puente activa ecualizador de cuatro bandas ahí está para lo que lo ven llevan unas incrustaciones de maple en la teca los aros como les comenté siempre los hago mis instrumentos son de caoba lo que son aros y lo que es el fondo este lleva una bordes en color oro así es acabado espejo el verdadero acabado espejo así en diapasón de ébano como les comenté ahí está mi marco otra vez registrada para aquellos que se quieran pasar de listos y aprovecharse del esfuerzo y trabajo de otros que andaban poniéndole por ahí Mendoza este a sus instrumentos que no digo que no son malos pero yo no los garantizo esta es mi nueva marca registrada el audero del desierto Pepe Mendoza Luthier ahí está su maquinaria de tulipán muy bonita cromada marca Goto nunca se desafina ahí no se alcanza a ver la marca atrás lleva también sus líneas doradas su brazo atornillado su tapa parqueada y su puente vamos a checar el sonido un poquito sus octavas perfectas cero trasteos, altura de cuerda como siempre lo ofrezco increíblemente bajas 2.5 milímetros siempre su diapasón radiado tiene su fracción circular de 12 pulgadas para una ejecución más profesional esta es la medida profesional esta es la altura de cuerda profesional cero trasteos como les comento ahí está otra vez mi marca las octavas es muy importante que cualquier instrumento de la octava en la parte baja y en la parte alta a ver para darle disculpe pero aquí no puse marca ahí lo tenemos este esta dosarola amigos está en venta a ver quién se la lleva trae la garantía obviamente del ladrón del desierto afinación perfecta cero trasteos altura de cuerda 2.5 milímetros ahí lo tienen el odero del desierto no se olviden visitar mi página ahí hay muchos más modelos por si gustan la fabricación del bulón especial ahí está este buenas tardes amigos hasta luego un saludo un saludo un saludo